Ahondar en la génesis de nuestra identidad nacional desde el rescate y consolidación de añejas costumbres, validar criterios científicos relacionados con la impronta de personalidades y procesos, al tiempo que se fomente el debate en torno a diferentes acontecimientos que contribuyeron con la forja de nuestra nacionalidad, es la esencia del programa de actividades que propone el Centro Provincial de Patrimonio en Granma, en homenaje al Día de la Cultura Cubana. Con esa finalidad se dictó acá a la conferencia Cristóbal Colón, misterios no revelados de sus viajes. Dedicamos un tiempo a analizar las consecuencias, causas y consecuencias, por qué se produce este encuentro, tecnológicamente hablando, hablando también de económicamente, políticamente, y también luego en los ciclos de, bueno, primero exploración, conquista y colonización, y el surgimiento de unas naciones nuevas en América, o sea, un proceso traumático, pero también que dio un pueblo nuevo, ¿no?, una cultura nueva. Especialistas, museólogos e investigadores participaron en el intercambio. En el mismo se abordó la arista del polémico encuentro entre las dos culturas, aportes, hallazgos, contextos y miradas contemporáneas hacia el inicio de lo que fuera nuestra cubanidad. En Granma, Jaqueline Pérez, Sistema Informativo de la Televisión. En Granma, Jaqueline Pérez, Canal Caribe.